Pequeños y medianos comercios establecidos de la ciudad podrán solicitar al Ayuntamiento de Puebla recursos de 10 mil pesos a fondo perdido. La bolsa total asciende a 10 millones de pesos en la segunda emisión de incentivos a microempresarios. 643 son para pequeños negocios como panaderías, estéticas o fondas y 370 para establecimientos del centro histórico. Les informo que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se iniciará la segunda etapa de los apoyos, programa de apoyo a microempresas y programa de apoyo a comercio formal ubicado dentro del centro histórico, para que puedan cubrir los gastos operativos a los que se enfrentan durante esta pandemia. A partir del 24 de agosto hasta el 9 de septiembre estará abierta la convocatoria para los interesados, quienes deberán presentar una serie de documentos, entre los que se encuentran constancia de situación fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria, identificación oficial vigente del propietario, clave única de registro de población, comprobante de domicilio fiscal y comercial, dos fotografías de la fachada del establecimiento interior y exterior. Copia de la boleta predial o en su defecto, contrato de enredamiento donde podamos verificar qué local es su propiedad o se encuentra en funcionamiento. Cédula de determinación de cuotas obrero patronales emitida por el Instituto Mexicano del Seguro Social como referencia para conocer cuántos trabajadores estas microempresas cuentan. Y una carta manifiesto bajo protesta a decir verdad, que está libre de cualquier conflicto de interés. Si usted desea adquirir estos recursos, deberá acudir a la Secretaría de Desarrollo Económico en Avenida Reforma número 113, llamar al 309-4600 extensión 7066 de lunes a viernes desde las 9 a 18 horas, o enviar correo a cdeco.pueblacapital.gob.mx. El objetivo del programa es poder generar, otorgar un apoyo que les permita afrontar una parte de sus gastos fijos de operación y sobre todo es para poder mitigar los efectos negativos respecto a esta emergencia sanitaria. Los invitamos a registrarse en este apoyo. Les recordamos que es a fondo perdido, no van a tener que reintegrar un solo peso al ayuntamiento. Al programa para reactivar la economía de la capital e incentivar a los pequeños negocios que resultaron afectados por la pandemia de COVID-19 se suman el Modelo Unificado de Atención Empresarial, de Fomento a la Innovación Industrial y con la campaña A tu Barrio lo respaldas.